Otoplastía La deformidad más común de la oreja se llama oreja de habano u orejas prominentes. En estos casos, el borde lateral de la oreja está muy distante de la cabeza, destacando la oreja en el rostro. Dicha alteración es de origen genética. Puede causar complejo y angustia emocional. Principalmente en niños que pasan a ser blanco de bromas y apodos. Anatomía de las orejas La oreja es constituida internamente por cartílago. Dicho cartílago posee un relieve muy particular. El borde lateral elevado se llama hélix. Enseguida hay una depresión llamada fosa triangular y se sigue con otra elevación llamada antihélix. En contacto con la cabeza tenemos una gran depresión llamada concha. La parte inferior es el lóbulo. Generalmente, la mala formación del antihélix asociada o no al aumento de la concha puede causar las orejas proeminentes. La otoplastía es la cirugía que corrige la estética de las orejas, dándole un aspecto más natural y armónico. La edad ideal para realizar la otoplastía es la preescolar, cuando la oreja ya está formada y posee casi el mismo tamaño de un adulto. Recomendaciones prequirúrgicas Programa tu vida diaria y social para los días siguientes a la cirugía respetando los cuidados necesarios. Es importante que estés en buenas condiciones de salud para someterse a la cirugía. En la consulta médica se realiza una evaluación física completa y se solicitan exámenes de laboratorio. Algunas recomendaciones deben ser seguidas antes de la cirugía. Infórmale a tu médico los remedios que tomas normalmente, pues algunos deben ser suspendidos, como es el caso de los anticoagulantes. Avise a su médico en caso de gripe e indisposición antes de la cirugía. Ocho horas antes, ayuno absoluto de alimentos sólidos o líquidos. El tiempo de la cirugía, de internación y el tipo de anestesía serán informados por tu médico. El retorno a las actividades normales se dará en algunos días. Otras recomendaciones específicas relativas a los cuidados con la herida, cicatrización, exposición solar y prácticas de actividades deportivas serán dadas por tu médico según tu caso. La paciencia y los cuidados son fundamentales en el posoperatorio. A lo largo de algunos meses podrás ver un resultado más natural y definitivo. Las complicaciones son raras debido al preparo realizado en el preoperatorio y los cuidados ofrecidos durante y después de la cirugía. La cirugía plástica es uno de los caminos para conquistar más autoconfianza y mejorar tu calidad de vida. Conversa sobre tus expectativas con tu médico y decide qué realmente puede ser realizado en tu caso, pues la perfección no existe. Sin embargo, los resultados valen la pena. Juntos podrán discutir las técnicas quirúrgicas existentes y la más indicada para tu caso, pues hay que respetar siempre la anatomía de cada uno. No existe cirugía plástica sin cicatrices. Cada uno tiene un proceso de cicatrización diferente, que no depende del médico, sino del organismo. Debes buscar el mejor resultado dentro de tu realidad. Técnica quirúrgica Se realiza una incisión por atrás de la oreja. Se remueve el exceso de cartílago mal formado dándole una nueva forma. La cicatriz es imperceptible, escondida detrás de la oreja. La otoplastía proporciona resultados naturales y realizada en la edad preescolar evita traumas psicológicos. Recomendaciones posoperatorias Después de la cirugía, el paciente permanece con un curativo modelador que se retira a los días siguientes. Se deben proteger las orejas de traumas y evitar determinadas posiciones durante el sueño. El uso de una cinta es recomendado durante algunos días para proteger y mantener la oreja en su nueva posición.